Trap ¿Dónde estamos? ¿No te recuerdas? Desde poderse conocer en Hanok, hemos decidido ir a Samcheongdong para comer el bingsu. Samcheongdong es una zona famosa por las cafeterías, ya que hay varias cafeterías bonitas en ese lugar. En el honger, llamamos Samcheongdong Café Gory y es que es igual que la calle de las cafeterías en Samcheongdong, algo así. También hay buenos restaurantes aquí, por eso es como una ruta típica ir a Samcheongdong para comer o para tomar algo, entonces puedes mirar el bok chun. También, esta zona es muy buena para comprar ropa o furiosear por escaparates. Para no perderme. Hola, ¿es en español? ¿Dónde son? En México. ¿Médico? Sí, en Corea. Ah, yo sé que ahora. ¿Dónde pasó? Bueno, hola, hola. Yo le digo a la que estamos. Es de Corea, yo soy de Panamá. De Panamá. De Panamá. Eso es correcto. ¡Estos zapatos! Estos zapatos, menos de 10 dólares. Miren. Venimos aquí para comer bingsu de mango. Miren. Se llama... Bien! Nos vamos a entrar Sebe una casa tradicional de Corea Hay muchos chinos muy ruidosos, no? Que bonito No, no, no Aquí en Sancheongdong, casi todas las cafeterías son el estilo tradicional de Corea. Miren, por eso me gusta este lugar. Si tienes un día libre en Seoul, les recomiendo que estén aquí después de conocer el barrio tradicional Bukcheon. Hola. ¿Pueden ver el video del barrio Bukcheon? Aquí. Hoy hasta aquí. Hasta luego. Si te gustó este video, dale me gusta por favor. Adiós. Que tengan buen día. ¡Gracias!